Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos de nuevo a Solecito en tu Cocina. Mi nombre es María del Sol. El día de hoy les voy a compartir una receta bien rica y súper fácil de preparar. Vamos a cocinar el día de hoy un riquísimo ceviche de camarón. En esta ocasión vamos a estar utilizando el camarón ya cocido porque pues estoy embarazada y pues no puedo consumir el camarón crudo. Si ustedes lo quieren preparar con el camarón crudo, pues adelante, pues nada más va a ser cosa de pelarlo y sacarle la tripita que trae en la parte de arriba del camarón y pues todo lo demás va a ser exactamente igual. Muy bien, enseguida les voy a estar mostrando los ingredientes y enseguida nos ponemos a cocinar esta deliciosa receta. Muy bien amigos, y lo que vamos a necesitar van a ser de 7 a 8 limones, 2 jitomates, 2 chiles serranos, un pedacito de cebolla, 2 pepinos y un poquito de cilantro. En esta ocasión voy a estar utilizando camarón que ya viene cocido porque en este momento no puedo consumir el camarón crudo. Ustedes pueden utilizar el crudo si es que así lo prefieren. Un poquito de sal y pimienta para sazonar. Lo primero que vamos a hacer va a ser exprimir nuestros limones. Más o menos me salió 3 cuartos de taza de jugo de limón recién exprimido. Y vamos a poner primero la cebolla junto con el chile para que se vayan curtiendo. Si van a estar utilizando el camarón crudo, les recomiendo que lo pongan más o menos como una hora o dos horas antes para que se vaya cociendo con la acidez de limón. Y miren qué pequeñitos camarones pude encontrar esta vez para preparar el ceviche. Si los camarones de ustedes son grandes, pues nada más los parten en trocitos. Ok, y vamos a continuar incorporando el pepino y el jitomate. Primero vamos a agregar un jitomate y si vemos que le falta le vamos a agregar un poquito más. Vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto. Incorporamos el cilantro finamente picado y desinfectado. Y vamos a revolver todo muy bien. Pareció como que sí le faltaba un poquito, entonces le voy a agregar medio jitomate más. De los dos que utilizamos, pues nada más va a ser uno y medio. Ya pues va a ser al gusto de ustedes si le quieren agregar un poquito más. Y así de fácil es preparar este delicioso ceviche. Ya vieron qué rapidito lo preparamos y pues súper fácil. Lo pueden acompañar pues con aguacatito, un toquecito más de cilantro para agregarle más frescura. Y pues lo pueden acompañar ya sea con galletas, con tostadas, con lo que más se les antoje a nosotros. Y también aquí en casa nos encanta acompañarlo con el chilito de árbol que les había compartido en una receta anterior. Si no la han visto los invito a que la vean y que se animen también a prepararlo para que lo acompañen junto con este riquísimo ceviche. La receta del chilito se las voy a dejar en la descripción o en una etiqueta aquí en la parte de arriba para que pues vayan a verlo. En serio que van genial juntos y saben delicioso. Les regala un toquecito picocito muy muy agradable. Y pues ya vieron qué facilito es. Ojalá que se animen a prepararlo y luego me cuentan qué tal. Muchas gracias por ver esta receta. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó regálenme un me gusta. Y no se olviden de suscribirse al canal y de compartir las recetas para que más personas pues tengan acceso a estas delicias. Muchas gracias por ver la receta. Gracias por acompañarnos. Les mandamos saludos y bendiciones a todos. Y nos vemos muy pronto por aquí de nuevo. Hasta luego. Bye. Bye. Música Gracias por ver el video.